Hola, ¿qué hace ahí el perrito? Ese es su guarida, ¿verdad? Le encanta dormirse. Está moviendo la coliflor. Mira qué padre, ¿no? Aquí se duerme el perrito. Mira lo que bonito. Ahí se confunde con la maleza. ¿Qué padre, no? Es la nena de George Boy. Nalita se llama Nala. Mira qué bonita. Ah, 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 ah.